Para cerrar su gira por el Estado de Sonora, Andrés Manuel López Obrador estuvo de visita en Hermosillo este domingo, donde al igual que en diferentes puntos del Estado, se llevó a cabo una asamblea para elegir el Comité de Morena. Con un gran número de simpatizantes reunidos en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora, López Obrador emitió un mensaje de agradecimiento y exhortó a los sonorenses a participar en marchas como la de Nomás Impuestos para exigir sus derechos. Lo que yo le digo a la gente de Sonora es que aprovechen a protestar por lo injusto que son los aumentos de impuestos decretados por el gobernador, pero que también protesten por el aumento al IVA que ya anunció el PRI y Peña Nieto. Con imágenes de Gamaliel González e información de Abigail Castro, para elimparcial.com, Alí Espinosa. ¡Gracias!